Hola a todos, antes de comenzar quería pedirles que se suscriban, ya que la mayoría de los que ven mis vídeos no lo están. De esa manera me apoyas demasiado y podré seguir subiendo contenido. Si lo haces te daré un pollito y mi agradecimiento. Ahora sí que empiece el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!